Mauricio López ¿Cómo venías? Cross aquí adentro ¿Cómo venías? Él viene en exceso de velocidad y me impacta sobre la parte de atrás Me gira todo el carro a la media vuelta No, él venía derrapando de unos 50 metros atrás Ramiro Galindo Venía conduciendo de acá de... Por el libramiento veníamos bien Pero el chavo como que no respetó el alto Se pasó Y le dimos por la parte trasera Pero sí alcancé a frenar Si no hubiera sido de lleno Gracias a él La falta de precaución de un joven conductor provocó un accidente Donde afortunadamente el saldo solo fue de daños materiales El percance ocurrió al filo del mediodía En el cruce de avenida Bustamante y carretera nacional Cuando Mauricio López Martínez de 19 años de edad Conductor de un carro Toyota tipo Avalon Intentó cruzar la arteria Sin embargo por la carretera nacional Se desplazaba un Astra modelo 2004 Propietario del joven Ramiro Galindo Obregón Con domicilio en la colonia San Francisco de Linares, Nuevo León Quien trató de frenar Pero no logró evitar estrellarse Contra la parte posterior de un auto contrario Sin embargo En el accidente no hubo personas lesionadas Del reporte de los hechos se hicieron cargo Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Internota Jenny Rodríguez Internota Jenny Rodríguez